Hola amigos, les habla su amigo Delfino Corona del Chime. Quiero compartirles que he decidido participar en las próximas elecciones 2018 por el Partido Verde, como diputado federal por el Distrito 7 en Tonalá. Decirles que mi campaña se hará de propuestas para beneficio de la sociedad y que no caeré en provocaciones de guerra sucia, porque eso está harta la gente, harta de los mismos discursos y de los políticos de siempre. Por lo que hoy que dicen las campañas políticas, en estas fechas tan importantes para algunos de nosotros, Semana Santa, iniciaré mi campaña hasta el día 2 de abril, con una reforestación simbólica en este lugar, Parque Ecológico Cerro de la Reina, olvidado por todas las autoridades, olvidada por nuestros diputados que nunca bajaron recursos para reactivar esta zona. Los invito a todos ustedes que participen conmigo y me ayuden mano a mano a rescatar este gran pulmón de Tonalá. Tonalá sin miedo, vota diferente, vota Delfino Corona, Distrito 7, diputado federal. Muchas gracias.